Muchas gracias por continuar con nosotros, estamos en vivo en plataformas digitales en Ecos del Quinceo. Tenemos cortesías para la novillada que habrá el día de hoy, la primera en esta temporada de novilladas que arranca en el Palacio del Arte. Esto es exclusivo para la gente que nos ve en Canal 6 Media Group. La gente que nos ve en Facebook, pues ya tendremos la próxima semana para ustedes. Tenemos cuatro boletos para las primeras cuatro personas que marquen al 44-3202-6882. Repito, 44-3202-6882 para ir el día de hoy al Festival Charro Taurino, donde estará Diego Medina y una gran constelación de futuras estrellas de la fiesta brava en el Palacio del Arte. Y vamos a recibir de manera virtual a una gran atleta michoacana, a una tenista que desde hace varios años ha destacado y lleva ya una trayectoria realmente admirable, porque a pesar de ser muy joven ha puesto ya en alto el nombre de Michoacán, muchísimas veces lo hizo en su etapa en Olimpiada Nacional y ahora también en el nombre de México, al participar en contiendas tan importantes y de tanta tradición como es Wimbledon, como lo es el US Open. Estamos hablando de Julia García, a quien agradecemos mucho su presencia el día de hoy con nosotros. Julia, gracias por conectarte con nosotros, para toda la gente que nos sigue en Michoacán y más allá del Estado. Estamos en vivo Michelle Cárdenas, Humberto Torres y tu servidor Marco Malvido. Julia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, aquí entrenando y descanso. Muchísimas gracias, Julia. Me imagino que así es tu vida en general, ¿no? Con entrenamientos desde hace muchísimos años. Platícanos, para la gente que no te conoce, Julia, ¿quién es Julia García dentro del deporte michoacano? ¿Hace cuánto que practicas este hermoso deporte que es el tenis? Bueno, yo juego tenis, practico desde los cuatro años, empecé en el Club Britania con mi entrenador Armando Fraga, después estuve en Tres Marías, con Javier Torres, Juan Pablo Barriga, Iván García, y luego estuve en Estados Unidos en una academia en Houston como a los 13 años, gracias a Chela Vélez, y después de seis meses regresé a México, me tuve que mudar a Aguascalientes, luego estuve en la Ciudad de México de un año y medio, y pues eso fue como hasta los 15 años, después me vine a Mérida, que es donde estoy viviendo ahorita, representé a México en los premundiales para el paso al mundial en tres años, desde la categoría de 14 y en 16, representé a Michoacán en la Olimpíada Nacional, traje aproximadamente unas 12 medallas, 3 de oro, y he sido campeón nacional desde 10 años y menores hasta la categoría de 18. Hombre, pues vaya palmarés, impresionante lo que has logrado ya desde hace 14 años, pues prácticamente toda tu vida en este deporte. Julia, al día de hoy, ¿qué tantas satisfacciones te ha entregado el tenis? ¿Cómo sientes que va tu proceso? ¿Cuáles son los objetivos de Julia en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Pues bueno, he tenido una buena actividad en ITF Junior, que he podido estar en cuatro grandes slams a causa de la pandemia, pero bueno, son resultados que con tanto trabajo en mi equipo, en mi familia, se han logrado, y pues bueno, voy a empezar dos torneos profesionales, como en dos semanas, aquí en México, de hecho, en Cancún, esperamos tener unos buenos resultados, ya en unos dos años, espero estar como 500 del mundo a nivel profesional. ¡Guau! Grandes objetivos, Julia, te saluda con gusto Mitch Cárdenas, gracias por conectarte con nosotros. Preguntarte, todos los deportistas hacen sacrificios, ¿tú qué sacrificios has hecho para tener esta amplia trayectoria, desde muy chiquita hasta la actualidad, y bueno, en busca de llegar muy lejos y trascender en el deporte? Pues bueno, yo desde los 13 años salí, pues ahora sí que de México, no estoy tan apegada de mi familia, cuando estuve en la Ciudad de México, tuve que vivir en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, ahí estuve dos años, y pues bueno, ahorita estoy en Mérida, ya casi llevo tres años, y pues es muy complicado, no, ¿verdad? Mi familia, tener las mismas rutinas cada día, pero pues son las ganas que me motivan a seguir cada día. Preguntarte también referente a cómo conjugas esto con la escuela, o te dedicas de lleno al deporte, porque muchas veces los deportistas, pues, se la pasan ocupados, ¿no? También estudiando, y tratando de llegar a sus entrenamientos, así cumplir todo. Sí, bueno, yo la preparatoria la llevo cursando en línea, en el TEC de Monterrey, durante dos años, y bueno, ya salgo en diciembre, y estoy viendo la carrera, si la voy a hacer por internet, con una escuela en Estados Unidos, o si no, ir un año a la universidad, hacer la carrera presencial, y luego salirme, y luego ya estar en mi carrera profesional. Julia, buenas tardes, te saludo a Humberto Torres. ¿Qué le falta a los michoacanos, a los mexicanos, para trascender en el tenis, que no es una disciplina, no es un deporte en el cual, pues, nos caractericemos por ser top? Pues, bueno, primero que nada, yo creo que es creer en ti, es algo muy importante, que cuesta, la verdad, el sacrificio que se tiene que tener, es algo muy importante, no tener a tu familia muy cerca, y solo seguir soñando, y pues, obviamente, es muy cansado del camino, y es un camino muy largo, que ahora sí te dedicas toda tu vida, y pues, vas a tener altas y bajas lesiones, algunos problemas de que no vas a poder viajar, faltar a unos torneos, y pues, bueno, solo es cuestión de seguir adelante, y seguir confiando en ti y en tu equipo. ¿Qué le falta a participar en Grand Slams, Julia? Sabemos que es, pues, lo máximo que hay dentro del tenis, ¿cómo lo has asimilado a tan corta edad, Julia? Pues, bueno, este, el primer Grand Slams que jugué fue el año pasado, el Roland Garros, fue muy diferente a lo que tenía planeado, ya que fue con pandemia, entonces, yo creo que no, no lo pude asimilar muy bien, pero, pues, bueno, este año ya hubo muchos cambios, ya iba con menos nervios, con más seguridad, ya fue mi último año junior, entonces, creo que tuve, pues, bueno, buen desempeño, a lo mejor no tuve los resultados que yo quería o que soñaba, pero, pues, bueno, esperemos que se pueda seguir luchando para, pues, este, tener en la, en el profesionalismo. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has regalado, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, estamos al pendiente permanente de lo que vienes haciendo a la distancia, y créenos, créenos que eres un orgullo michoacano. Te mandamos un abrazo, Julia, y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Ahí está Julia García Ruiz, destacada tenista michoacana, cuatro grandes slums ya en su trayectoria joven, ella espera estar pronto dentro de los 500 en el top rank, en el ranking internacional de profesionales, y seguramente lo va a lograr. Otro michoacán es posible, el de los jóvenes deportistas. Hemos llegado al final del programa el día de hoy, bueno, al final de semana, ya también los invitamos a que estén al pendiente del debate hoy por la noche, nos vamos a dar un round, mi querido Humberto. Nos vamos a dar un round, y ojalá traigas guantes, y ojalá traigas guantes porque se va a poner sabroso. Venga, gracias Micho, que estés muy bien. Se acerca al rally patrio, ¿eh? Ya, el próximo viernes es el rally patrio, y vamos a ver si tenemos una sorpresa por acá. Ájale, venga, ojalá que sí. Gracias al señor Giovanni, al señor Adrián, al señor Oscar, al señor Juca por ponerle magia a este programa. Gracias a ustedes que sin ti esto no sería nada. Nos vemos el lunes en Ecos del Quinceo, el cerró de tus pasiones. Gracias.